Dice, un camión de mudanza ha realizado un viaje de 169,29 kilómetros en 2 horas 42 minutos. Y te preguntan cuál ha sido su velocidad media. Aquí el truco es que lo tienes que calcular en kilómetros hora, ¿vale? Y las horas la tienes en horas y en minutos, así no vale. ¿Cómo lo pasas ahora? ¿Cómo pasa? 42 minutos a horas. ¿Cuánto hay 42 entre 60? 0,7, ¿no? Pues entonces lo único que tienes que hacer es dividir 169,29 kilómetros entre 2,7 horas. Yo ya no sé lo que da, pero habría que hacerlo, ¿no? Corre la coma 2. Y yo ya hasta aquí no llego. ¿Esto cómo es? 5 por 2. 72. 72. 72. 2. 3. 2. 62,7 y yo.